Sin mayores novedades y con la convicción de seguir ratificándose en el primer lugar de lo concerniente a su grupo en la Copa Águila Colombiana, el Club Deportivo Pasto está listo para enfrentar esta noche a Cortuloa en la Sultana del Valle. Sí, en maniota, hoy trabajamos la parte, hicimos unos reducidos para estar preparado el partido que se nos viene contra Cortuloa. El técnico Flavio Torres utilizará una nómina mixta, donde se resalta la presencia de Javier Reina, Gilhuerto Cosme, entre otros. Bien, gracias a Dios, bien, pero me ha hablado de confianza y de niotras andas de la mejor manera. Trato de aprender las cosas de ellos porque ellos son más veteranos que a mí, tienen más conocimiento y yo trato de hacer las cosas de la mejor manera, hacerlas al gusto de ellos, a lo que ellos me pidan. El rezo del plantel está concentrado para el desplazamiento al eje cafetero y afrontar su siguiente salida en la Liga Águila, enfrentando a Alonso y Caldas este sábado. Sabemos que es un equipo que corre bastante todo el partido, sabemos que tiene jugadores rápidos por la banda y el profe ya trata de trabajar eso para hacer las cosas de la mejor manera. El conjunto narinense aspira a cerrar con broche de oro su participación en esta instancia de la Liga Águila y alejarse del tema complicado del descenso.